Esta semana finalmente llegó a Netflix la tan esperada adaptación cinematográfica de Death Note, película que contó con la dirección de Adam Wilmer. Si bien esta película ha recibido críticas mayormente negativas y preferimos no hablar de lo que se dice en público, ya que ahí la cosa no mejora, debemos señalar que al momento de trasladar su historia a Estados Unidos, los realizadores tomaron algunas decisiones que beneficiaron y otras que perjudicaron la trama. Queremos señalar algo importante antes de comenzar, quienes ya vieron la película saben que no abarca del todo toda la trama del anime y manga, debido a que los guionistas decidieron condensar la película, así que evitaremos mencionar la emisión de algunos eventos importantes debido a su pérdida era inevitable. Si ya viste la película podrás darte cuenta que tiene un contexto más estudiantil, con esto no nos referimos al cambio del país, más bien nos queremos concentrar que la película de Wilgar se concentró solamente en la preparatoria, cosa contraria al anime. En el anime vemos a Light Yagami normalmente en su cuarto planeando cómo despistar a los policías y en esta versión al que nuestro protagonista fuese un estudiante, tuvo mucho más peso y no solo tuvo la mentalidad y madurez de un adolescente, sino que en el espacio escolar también jugó un rol muy importante en el último acto. En la muerte de Watari en ambas versiones no fue muy distinto, ambas fueron guardianes de L, sin embargo, dado el nuevo contexto de la película y su historia, las circunstancias que llevaron a su muerte fueron distintas. En el anime, Watari y L mueren luego de que Ren reescribe el nombre de ambos en su Death Note, mientras que en la película este personaje muere justo cuando estuvo a punto de revelarle a Light el nombre de L, pero fue asesinado a balazos antes de que este hecho ocurriera. Una de las cosas que hicieron de Light un personaje fascinante en el anime fue su intelecto, es uno de los mejores estudiantes de Japón y una filosofía seductora para quienes estuvieran de su parte con la repartición de justicia, siendo este uno de los elementos más importantes que lo llevaron a convertirse en Kira, mientras la versión de Netflix va más allá con los arquetipos de retraídos sociales que solemos ver en muchas películas estadounidenses y que se ubican en la preparatoria, y en ocasiones lucen como el pelele en lugar de un supuesto genio. A diferencia de la versión animada, este Light carece de malicia que hicieron al personaje de anime alguien seductor. En Death Note vemos que la repartición de justicia sigue siendo una de las motivaciones, pero aquí se le agrega la sed de venganza que siente por la muerte de su madre y el disgusto que tiene por su padre luego de no poder encerrar al responsable. Para fortuna de muchos, al final de la película, Wilgar vemos como Light de Wolf da los primeros pasos para convertirse en el temible dios de la muerte, que está deseoso por crear un nuevo mundo. Aceptémoslo, la Mía que conocíamos en el anime o Misa tiene muchos más problemas mentales. Sin embargo, es necesario señalar que entre los aspectos que más la diferencian, incluyendo la omisión del Shinigami Rem, es que la versión estadounidense del personaje es mucho más siniestra y que hasta cierto punto es casi quien toma las riendas de todas las acciones de Kira. Uno de los momentos más fulminantes y que marca la separación total entre personajes es como Mía está dispuesto a matar a Light, algo que en la versión animada consideraría imposible debido al amor enfermizo que ella tiene por él. A ello debemos agregar que Mía fue quien asesinó a los agentes del FBI y quien está involucrado en el caso de Kira. Posiblemente Mía fue uno de los cambios más interesantes de esta película. En el anime nos queda claro que Ryuk no llega a la tierra para hacerse amigo de Light. Claramente dice que está aburrido del mundo de los Shinigamis y que desea entretenerse. En cambio, el Ryuk de esta película, en muchos más perverso, pues en muchas ocasiones le asegura a Light que está dispuesto a matarlo si no lo cree apto para tomar la carga de la Death Note. Además, un detalle interesante son los avisos que dueños anteriores de la libreta escribieron acerca de Ryuk. Él es mucho más infantil en la película. L es el Nemesis de Light, un chico demasiado inteligente que siempre parece estar cinco pasos delante de todo el mundo. El L de esta película es listo, pero mucho más inmaduro que la versión animada e incluso menos precavido. Es decir, no toma las decisiones, no toma las medidas para cuidar su identidad o decide fraternizar con Light para hacerlo caer en una trampa. El L de esta película sea tan irresponsable es una de las diferencias más grandes entre ambas versiones. Y díganme a ustedes, ¿Qué es lo que piensan sobre esta película? En lo personal a mí me pareció muy decepcionante ya que las personalidades de los personajes varía bastante. Si hablamos de Light a comparación del anime con la película, en la película podemos observar que luego luego, con indicaciones de Ryuk, él mata a un compañero de la escuela, cosa que en el anime él hubiera pensado que es una mala idea, ya que ya que esta muerte podría asemejarlo con Kira muy rápidamente, y eso a él no le convendría. Si hablamos en relación a L, me gustó mucho la actuación del personaje afroamericano, realmente tenía mis dudas de saber cómo lo interpretaría, la verdad me encantó al principio de la película cómo le dio esa característica que tiene L con los movimientos, su forma un poco de pensar, la actuación de cómo agarraba a los dulces, pero lo que no me agradó fue el cómo tuvo al final de la película un caos, un choque emocional al momento de que Watari muere. Ya sé que en el anime no se ve el hecho de que tengan un vínculo a pesar del trabajo que tienen juntos, pero en esta película enloquece y hace todo lo posible por atrapar a Light hasta llegar al extremo de asesinarlo. Sé que la primera parte que hice la hice sin ver la serie, solamente fue un, supongamos, prácticamente no tenía ni idea de cómo iba a ser, me basé más en los trailers que otra cosa, pero aquí les traigo esta crítica sobre Death Note, espero que les haya gustado, si sí, déjenme un like, comenten porque eso me agrada bastante y compartan a sus amigos y no dejen de suscribirse porque para mí es una gran ayuda que ustedes se sigan suscribiendo y yo a seguir motivándome para hacer esta clase de vídeos. Nos vemos amigos, nos estaremos viendo en el próximo vídeo, que tengan un excelente día, nos vemos a la próxima.